Muy buenas, hoy os traigo un vídeo cortito de opinión que estoy dando las banderas nuevas de la Peña no floja que le hace falta un plancha y todo, porque tiene tela de arruga y supongo que algunos ya lo sabréis, pero he cambiado la bicicleta de carretera ya no tengo la bicicleta de Artecarlón, la Bewing Triban 500 ahora tengo un cuadro ridley de carbono, que es cierto que la horquilla sigue siendo de momento la de la Bewing pero de momento, como la estamos poniendo poquito a poco, tengo una maneta Shimano y una maneta Campanolo que supongo que deberían estar saliendo por aquí y quería dar mi opinión hasta lo que yo he probado de ambas manetas para mi gusto, creo que me quedo con el mecanismo de Shimano, me resulta más cómodo eso sí, la sensación que tengo a día de hoy es que Campanolo va un poquito más fino a la hora de cambiar al menos, esa es la sensación que tengo a día de hoy y me gustaría saber vosotros qué opináis si sois más de Campanolo, si sois más de Shimano y por qué así que me gustaría leer vuestros comentarios por aquí debajo a ver con cuáles creéis que me debería quedar, si con Shimano o con Campanolo de momento ya os digo, me gusta el mecanismo de Shimano pero creo que el Campanolo va un poquito más fino así que nada, aquí salvo el vídeo ¡Hasta luego!